Bueno, ¿cómo están sabiendo que no pudieron jugar todos los amistosos que tenían pactados? Sí, la verdad que, como dijo Aicea, va a poner un poco de bronca normal porque, bueno, suspendieron dos partidos sobre la marcha, así que, pero bueno, la verdad que llegamos de la mejor manera, la verdad que, si bien polinesios somos muchos amistosos, salieron buenas prácticas entre nosotros y, bueno, la verdad llegamos de la mejor manera, sin duda, tratamos de, bueno, de hacerlo ni hablar serio como es un partido amistoso, así que, así que, bueno, se acerca, se acerca al debut soñado, así que, la verdad, con muchas ganas y todo lo que significa, ¿no?, el arrancar el torneo, el primer partido, bueno, con esta camiseta y, bueno, la verdad que ojalá que nos demos una alegría a lo mismo. Pero, más allá de que no pudieron jugar todos los amistosos, ¿cómo equipo? ¿Se sienten bien? ¿Están bien? Sí, la verdad que nos sentimos muy bien, la verdad que encontré un grupo humano muy bueno, eso es muy importante, todos los que vinimos también buena gente, así que, bueno, sin duda, buenos jugadores, así que, contento y, bueno, y como dijo recién Juan, también vamos por ese camino que es muy largo, pero, bueno, el domingo arranca, arranca y, bueno, ojalá que, que de fin de diciembre estaremos, Dios quiera, clasificados. ¿Qué sabes de los rivales de la zona? Yo, por ejemplo, el domingo lo enfrenté muchas veces, a Zapra con gimnasio lo enfrenté como seis veces, es un equipo por ahí desordenado, pero cuando yo lo enfrenté, la verdad, se fueron muchos jugadores de renombre de ellos, por ahí los tres, cuatro jugadores que, por ahí uno notaba que hacían la diferencia, se fueron a los, todos los que juegan ahora, conozco al volante por izquierda que juegan o más, así que, así que, bueno, es un equipo por ahí que seguro tratará de defenderse, de, bueno, de rescatar un punto y, bueno, nosotros tenemos la prioridad de, sin duda, de salir a ganar y, bueno, y que queden los tres puntos acá. ¿A qué creés que apuesta el técnico poniendo los once e incluyéndote en este partido para jugar contra Zapra? ¿Qué tipo de juegos esperás por parte de ustedes? Primero, el de nosotros, sin duda, es ganar, es un planteo por ahí ofensivo, pero, como dijo él, atacamos los once y defendemos los once. Primero los defensores estamos para marcar y transmitir el cero en el arco, después lo demás se verá si hay para pasar de ataque y todas esas cosas, pero primero nosotros tenemos en claro de mantener el cero, sin duda que por ahí después adelante tenemos bastantes jugadores equilibrantes que, bueno, van a hacer ellos lo que, sin duda y Dios quiera que, bueno, abran el marcador y todas esas cosas, pero lo primero y principal, nosotros, salvo, ya hablo de la línea de cuatro, más por ahí el colo, es defender el cero, después, bueno, después el resto se verá si somos los 95 minutos ofensivos y todas esas cosas, el resultado va a venir solo. Muchísimas gracias y muchos éxitos el domingo. Muchas gracias, buenas noches. ¿Listo?